Hola, soy Joana Ucevic, tengo 23 años y represento al departamento de Junín. Seguimos conociendo a las soberanas y contame sobre tu proyecto social. Bueno, mi proyecto social se basa en dos ámbitos sociales, los adultos mayores y la edad de infanto-juvenio, que es cuando el niño entra en la adolescencia. Se trata más que nada de charlas. Quería trabajar con el tema de yo, como estudio medicina, ir a llegar a los lugares más alejados de los centros de salud. En el caso de los adultos mayores, sobre prevención y promoción de la salud, todo lo que es prevención de infartos, hipertensión, glucemia, que tengan un control más rutinario de esas cosas que por ahí no son tan... como que no le dan mucha bolilla, digamos. Y en la parte de adolescencia, con toda la parte de educación sexual, y buena alimentación, buenos hábitos, porque creo que esta etapa es la más difícil para un niño. ¿Y qué tres lugares tenemos que conocer de Junín? De Junín. Actualmente es el boom, como turista, cualquier turista que venga, le recomiendo el globo aerostático. Después, en segundo lugar, es Junín Punto Limpio. No sé si han sabido, si saben algo del tema. Junín Punto Limpio es una planta de reciclaje que tenemos. Ya hay cinco casas entregadas, hechas todas con ladrillos Petrix Sedaman, que son las botellas que rejuntan, hay diferentes puntos, donde van y depositan las botellas plásticas, y de ahí se les hace un proceso, se forman ladrillos, también cambian la iluminaria, hacen iluminarias LED. Y como tercer lugar, la plaza departamental. La plaza departamental, porque tiene una historia, así que me gustaría que conozcan eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.